Este video ha sido auspiciado por Devil Américas. Este video ha sido incluido algunos elementos temáticos, como por ejemplo focos de calor, material peligroso y además añade unos niveles de dificultad que enriquecen mucho el juego. Igualmente, en la BGG y en algunas páginas web puedes encontrar mapas alternativos que enriquecen también el juego y además este juego cuenta con algunas expansiones. El juego va de 2 a 6 jugadores a partir de 10 años. Yo lo he probado con mi hija que tiene 8 años y ha funcionado muy bien. No hay mucho cálculo detrás, un niño de 8 años lo manejaría muy bien y sobre todo porque ayudas a que aprenda esta dinámica de los juegos cooperativos que es muy interesante para los pequeños. Sin más introducción, sin más detalle, acompáñame con el recorrido. Bueno, tenemos prácticamente recién disponiendo los componentes. Vamos a hacer la versión avanzada. Y de paso que vamos a ir explicando un poco cada uno de los componentes. Bueno, primero el tablero viene impreso por dos lados. Este lado es para el lado, la versión avanzada. Muestra el plano de un edificio, de un departamento aparentemente, ¿no? Donde están los diferentes dormitorios, diferentes habitaciones. Y en este plano hay ingresos del exterior, solo dos ingresos. En el otro plano que está al reverso hay hasta cuatro ingresos del exterior. Esto es un poco más difícil porque solo los bomberos pueden entrar por aquí desde fuera, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, en el tablero aparecen también, está dividido en cuadrantes, ¿no? Y si se dan cuenta, hay unos números a los costados que están relacionados a los dados. Tenemos un dado de ocho caras y un dado de seis caras, ¿no? Que son los que nos ayudan a ubicar el fuego, a las personas que hay que rescatar, eso lo explico más adelante. Pero esa es la idea de este tablero, ¿no? Y además, bueno, ¿cómo se inicia la preparación? Primero hay unas fichas que son las fichas de puerta, que por un lado están cerradas y por el otro lado abiertas. Se ponen todas las fichas de puerta en estos cuadraditos, en estos círculos que tienen los cubitos de color negro. Entonces se ponen ahí, porque son todas las puertas de acceso. Estas puertas se van a poder abrir, los jugadores van a poder abrir y cerrar estas puertas conforme van moviéndose dentro del tablero. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es iniciar poniendo las explosiones. Se supone que está iniciando el incendio y hay que definir las explosiones que hay dentro del edificio. Para esto, bueno, primero tenemos estas fichas que marcan el fuego y por otro lado tienen el humo, que va a ir apareciendo en la partida. Pero en la parte inicial lo que hay que hacer es definir primero la cantidad de explosiones que van a hacer. Aquí dice el nivel novato. El nivel novato dice tres explosiones, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, estamos en la versión avanzada, pero en el nivel novato, tres explosiones iniciales y tres materias peligrosas. Aquí hemos separado las tres materias peligrosas, que es otro de los elementos temáticos de esta versión avanzada, que son materias que si tienen cerca fuego van a explosionar también y van a generar una explosión. Entonces, lo primero que hacemos, como les dije, es definir dónde van a aparecer las primeras explosiones. Entonces, lo primero, la primera explosión, se lanzan los dados. Ah, perdón, solo se lanza el dado de ocho caras, perdón. Se lanza el dado de ocho caras y me sale el número dos. Entonces, de acuerdo a esta tabla, me dice que si me sale el número dos, tengo que poner el fuego y una ficha de foco de calor en el cuadrante 3, 4. Entonces, primero cojo el fuego, cuadrante 3, 4, aquí, y después tengo que resolver una explosión y de paso voy a aprovechar para explicarles cómo funciona la explosión. Entonces, primero dice que sale el número 3, 4, pongo la ficha de fuego, pongo la ficha de foco de calor. Este foco de calor indica que si vuelve a salir fuego ahí, va a generarse un fogonazo, que tengo que volver a hacer las dos y ubicar fuego nuevamente. Pero vamos a explicar cómo es la explosión. Ahora me dice que después de que aparezca el fuego acá, resuelvo una explosión. ¿Cómo es la explosión? La explosión tiene una onda de expansiva que va en las cuatro direcciones que está el fuego. Entonces, hacia acá adelante no hay nada, ningún muro ni nada, está todo esto dentro del baño, entonces aparece una llama de fuego. Acá a la derecha, lo mismo, no hay muro, no hay nada y aparece una llama de fuego. Aquí hay un muro. ¿Qué pasa con el muro? La explosión lo que hace es dañar la estructura del muro. Con estos cubos negros se va marcando cuánto se va dañando el edificio. Si una pared, un segmento de pared como este de acá, tiene dos cubos, esta es como si hubiera una puerta, como si hubiera un hueco y las personas, los bomberos, pueden atravesar la puerta. Entonces aquí ponemos un golpe que ha recibido y aquí también, hacia abajo, hay una onda expansiva y acá aparece otro cubo negro. Bueno, ¿qué es lo malo con estos cubos negros? Pues que si se acaban los cubos negros que están acá, el edificio significa que se ha derrumbado. Si ponemos los 24 cubos negros, el edificio se derrumba y perdemos la partida. Es una de las formas de perder la partida. Pero esa ha sido la primera explosión. Ahora tienen que ver cuántas explosiones, dos más. La segunda explosión, hay que tirar los dados para determinar la casilla resultante. Entonces cojamos ahora sí los dos dados y tiramos los dados. Y me sale el 6-3. Entonces busco el 6-3 y es aquí. Aquí hay una explosión. Nuevamente, pongo el fuego, pongo un foco de calor. El foco de calor no lo puedo extinguir, ahora les voy a explicar cómo. ¿Y qué tenemos acá? Hay explosión. Hacia arriba, no hay muro, no hay nada. Fuego. Hacia aquí, no hay muro, no hay nada. Fuego. Aquí hay una puerta. Si hay una puerta, lo que pasa, pum, se vuela la puerta. Y aquí también, la onda expansiva, vuela la puerta. Y listo. Ya tenemos dos puertas menos. Y estos son pasadizos. Que por eso parecen dos cubitos, como si hubiera un hueco y puede pasar cualquier persona libremente. Estos no cuentan como los cubos de acá, obviamente. Pero lo que estamos viendo es que se ha abierto una puerta ahí, ¿no? Y se está incendiando más. Y ahora resolvemos la tercera explosión. ¿Cómo se hace la tercera explosión? A ver qué dice acá. Hay que darle la vuelta al lado negro completamente. Le damos la vuelta al lado negro completamente. El seis es el uno. Y tiramos el dado rojo. Entonces es el dos, uno. Cogemos nuevamente, no hay fuego. Y el dos, uno es aquí. Aquí hay una explosión. Ponemos un foco de calor. Y resolvemos la explosión. Aquí, aquí, aquí fuego. Y como hay un muro arriba, listo. Se daña la estructura. Ahí hemos terminado de poner las explosiones. Ahora hay que poner la materia peligrosa. Hay que tirar los dados para definir dónde va la materia peligrosa. Uno y ocho. Uno y ocho es aquí. Tiramos por segunda vez. Dos y cinco. Esto es a dos y cinco. Aquí, otra materia peligrosa. Y tiramos el dado por tercera vez. Este está muy cerca al fuego. Eso puede explosionar. Y siete y cinco. Y la última materia peligrosa va en el siete y cinco. Que es aquí. ¿Ok? Esta materia peligrosa no va a explosionar. Pero acá hay dos que están cerca al fuego y pueden explosionar. Si se expande el fuego. Luego tenemos las fichas de interés. Que son estas fichas de acá con los signos de pregunta. De todo el conjunto de fichas se separan una que es falsa alarma. Y dos que tienen las personas. Estos representan a las personas que tenemos que ir salvando. Pero obviamente hay puntos de interés que no tienen nada al reverso. Pero esto siempre se va a poner sobre el tablero al revés. Y no vamos a saber si hay o no una persona. Así que se separa de acuerdo a esto. Y se colocan tres. Siempre en el tablero tienen que ver tres de estos puntos de interés. Igualmente hay que tirar los dados para ubicar a las personas. Seis y cinco. Acá hay un punto de interés. Uno y uno. Si hay fuego, como ha salido ahí, se vuelve a tirar los dados. Solo en este caso del setup. Nuevamente sale uno y uno. Cinco y tres. Cogemos cinco y tres. Hay fuego, así que volvemos a tirar el dado. Uno y cuatro. Otro punto de interés. Y cinco y uno. Este punto de interés está volteado. Así que lo bajamos. Cinco y uno era, ¿no? Cinco y uno. Acá hay otro punto de interés. Ahora lo que hay que hacer es poner las fichas, seis fichas acá de puntos de calor, de focos de calor que se van a ir añadiendo de acuerdo a las explosiones o a los fogonazos que haya. Estas fichas de focos de calor se van a añadir cuando explosione una de estas. Si es que llega a explosionar una materia peligrosa, se pone una ficha de calor donde se explosionó. Y además, si es que aparece fuego en uno de los focos de calor que se van a quedar acá en el tablero, hay que resolver un fogonazo. Que es volver a lanzar los dados y poner otro punto de fuego. En ese nuevo punto de fuego también hay que poner una de estas fichas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, finalmente se reparten los colores a cada uno de los jugadores. En este caso he escogido el amarillo y el verde. Vamos a hacer una prueba de dos. Y también se reparten estas tarjetas de personaje donde indican los puntos de acción que tiene cada jugador y además una habilidad especial. En este caso, este es el bombero con espuma magnífuga que te da tres puntos adicionales de extinción gratuitos. Ahora voy a explicar cómo son los puntos de acción. Y también he escogido al experto en rescate que te da tres puntos adicionales de movimiento gratuitos. Además de sus cuatro puntos de acción normalmente que vienen. Los jugadores se ponen acá. Los jugadores se ponen en cualquiera de las casillas que están en el exterior. La idea es poder entrar por algún lado. Entonces como vemos que acá hay más fuego y acá tenemos algunas personas. Bueno, podríamos poner una persona por aquí y otra persona por aquí. Este podría rescatar el verde, podría rescatar a esta persona y el amarillo entrar a apagar el fuego. Y también hay que poner estas unidades. Tenemos un carro bomberos y una ambulancia. A las personas hay que rescatarlas y traerlas a la ambulancia. Por lo que la ambulancia la voy a poner por aquí. Ya, y al carro bomberos tiene que apagar el fuego. Para esto tiene que manejarlo alguien. La ambulancia la puedes llamar por radio, se puede mover por radio. Y al bombero hay que subirse al carro bomberos. Entonces el carro bomberos también lo vamos a poner por aquí. Porque aquí hay bastante fuego y desde aquí puedes apagar el fuego. En este caso el carro bomberos, mejor lo ponemos por aquí. Bueno, mejor vamos a ponerlo por aquí. El bombero puede apagar el fuego de estos cuadrantes que están rodeados. Si el carro bomberos está acá, se puede apagar el fuego acá. Bueno, y aquí lo vamos a poner para proteger aquí a una persona que también vamos a poder rescatar más adelante. Y así estaría todo listo para empezar la partida. Bueno, ya. Vamos a iniciar la partida. Ya tenemos todo en el setup. Bueno, el primer jugador va a ser el color verde. Y bueno, aquí hay unas tarjetas que son el resumen de las acciones. Entonces, en el turno cada jugar lo que debe hacer es primero realizar sus acciones. Segundo, propagar el fuego. Como les dije en la introducción, en cada turno el fuego se va propagando. Es lo que tenemos que ir luchando contra ellos porque el incendio va creciendo poco a poco. Y después de propagar el fuego hay que responder los puntos de interés que son estos puntos de acá. Siempre los puntos de interés tienen que haber tres en la mesa. Si no hay tres, si hemos rescatado alguno o si ha perecido alguno, tenemos que reponer siempre para que hayan tres. Entonces empezamos con la primera parte que es realizar las acciones. Cada jugador tiene un número de puntos de acción que son los que utiliza para hacer las acciones. Este jugador tiene cuatro puntos de acción más tres puntos adicionales. Estos puntos adicionales, primero, son específicos. Nuestros tres puntos adicionales son solo de movimiento. Y más bien estos cuatro puntos de acción los podemos utilizar en cualquier tipo de acción. Y además este simbolito indica que también los puedo guardar. Estos cuatro puntos, a diferencia de la expertise o de la especialidad del jugador, estos cuatro puntos se pueden guardar. Es decir, si no he gastado todos los puntos, uso estas fichitas que están acá y puedo guardar. Si me he quedado con dos, me pongo esta ficha para indicar que me he quedado con dos. Pero veamos cómo funciona esto. Vamos a ir por partes. ¿Qué puede hacer con estos puntos de acción? Primero tiene tres puntos de acción gratuitos de movimiento, como les dije. Entonces, este bombero verde que está aquí se va a mover gratuitamente porque es el experto en rescate. Entonces, va a ir caminando gastando sus puntos de acción de movimiento. Para moverse a casillas que no tienen fuego, gastamos un punto de acción. Entonces, tiene tres puntos de acción de movimiento, gastaría uno, dos y tres. Y todavía le quedan los cuatro puntos originales, digamos, que vienen en la tarjeta misma, en la especialidad del bombero. Perdón, no la especialidad, sino los puntos de movimiento de este bombero. Entonces, todavía le quedan cuatro puntos de acción. Además de moverse con los puntos de acción, como dice acá, un punto de acción para moverse, también puedo trasladar a una persona. Yo puedo llevar a esta persona, si escribiera una persona debajo y la rescato, la puedo moverme junto con ella dos casillas, ¿no? Porque son dos personas, una casilla, perdón, con dos puntos de acción. Porque son dos personas que están moviendo. Entonces, a ver, me quedaban cuatro puntos de acción. Con uno, me muevo hasta acá. Inmediatamente, si estoy en la misma casilla, volteo esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Una falsa alarma. Al haber una falsa alarma, no puedo trasladar a nadie. No puedo moverlo. Y ya me he quedado sin movimientos. Entonces, bueno, finalmente este viene acá al lado. No vale nada. No significa nada. Tengo que rescatar a siete personas, por lo menos, para ganar la partida. Y, bueno, ahí todavía me quedan tres movimientos. Porque he gastado uno. Entonces, lo que hago es moverme hacia aquí. Uno, dos, y puedo abrir la puerta. Para abrir la puerta, es otro de los movimientos, ¿no? Abrir o cerrar una puerta, cuesta un punto de acción. Y el último punto de acción que me quedaba, lo hago para abrir la puerta. En el siguiente turno, yo podré pasar ahí. Se me acabaron mis puntos de acción, termina mi turno. ¿Qué era lo siguiente que tenía que hacer? Bueno, era propagar el fuego. ¿Cómo funciona propagar el fuego? Coges el dado, los dados, y lanzas los dados. Y te sale un cuadrante. El siete y tres. Ay, perdón. Siete y tres. El tres está por aquí, y el siete aquí. Como hay fuego, como ya hay fuego, en vez de expandirse el fuego, lo que sucede es una explosión. Como ya vimos las explosiones, esto se expande de un lado hacia otro. Entonces, empezamos para arriba, sale fuego. Para la derecha, fuego. Como acá hay un muro, daño el muro. Y para la izquierda, como hay fuego al costado, lo que sucede es que el fuego se expande y es un fogonazo. Es una llamarada, perdón. La llamarada corre, corre hasta acá, y como acá hay un muro, aquí se detiene. Pero impacta en el muro, y finalmente le hace un segundo daño la explosión al muro. Y aquí, ya se ha derribado parte del muro, este segmento del muro ya se derribó, y por aquí hay un pase directo. ¿Ok? Lo tercero es reponer los puntos de interés. Hay uno, dos puntos de interés. Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar los dados para reponer puntos de interés. Uno y tres. El uno y tres justamente es acá. Así que ponemos aquí el punto de interés, y lo dejamos. Y ahí terminó el turno del color verde. Le tocaría el turno al color amarillo. El color amarillo tiene solo tres puntos de acción, pero además tiene tres puntos adicionales de acción de extinción gratuitos. Estos no se pueden guardar, solo se pueden utilizar durante el turno, y estos sí. Entonces empezamos. A ver. Este jugador, aquí tiene cerca un punto de interés, pero como él se puede mover más rápido, él tiene más movimientos, mejor voy a hacer que él lo rescate, y aparte él puede llegar más rápido a la ambulancia. Y él puede apagar el fuego, así que mejor lo vamos a usar a él para apagar el fuego, ya que acá hay un camino libre. Entonces empezamos. Tiene tres puntos de acción. Con esos tres puntos de acción me voy a mover. Uno, dos, y tres. Hasta ahí me he movido, y tengo frente a mí el fuego. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos extinguir el fuego. ¿Qué dice acá? Para extinguir el fuego, es otra de las acciones. También se usan puntos de acción. ¿Y qué dice acá? Extinguir humo te cuesta un punto de acción. Esto todo es fuego, ninguno es humo. Entonces, para extinguir unas llamas, quedando en humo, gastaría un punto de acción. Significa que le echo agua, y así me gasto un punto de acción y lo convierto en humo. Pero si quiero extinguirlo completamente, por completo, tengo que gastar dos puntos de acción. Se puede extinguir una casilla propia o una adyacente. Yo estoy aquí, en una adyacente, así que como me quedan tres puntos de acción gratuitos, agarro y apago completamente este fuego. Me gasto dos puntos de acción, y me quedaría un punto de acción gratuito. Pero ya no tengo ningún lado de extinción, ojo que este es punto de acción de extinción. Ya no puedo extinguir nada más alrededor, así que ahí termina mi turno. Ya ese punto de acción no lo puedo guardar, y lo que hago es quedarme ahí detenido. Este punto de calor, este foco de calor, se queda ahí. Ese foco de calor nunca sale del juego. ¿Qué toca después? Primero, expandir el fuego ahora, nuevamente. Hay que expandir el fuego. Como les digo, en cada turno se expande el fuego de nuevo. Cinco y tres. Cinco es por acá, y tres es por acá. Entonces aquí primero hay fuego. Primero hay humo, perdón. Como no hay nada de fuego al costado, cuando se expande el fuego y no hay fuego aquí, lo que aparece es humo. A él no le pasa nada, y simplemente aparece un poco de humo. Y después, reponer puntos de interés, siguen habiendo tres puntos de interés, y ahí terminó el turno del color amarillo. Ahora tocaría el turno al color verde. Bueno, empecemos ya con el turno del color verde. El color verde lo que podría hacer ahorita es intentar apagar el fuego, pero como es humo, todavía no es algo tan peligroso. Lo que sí va, como él es especialista en rescates, tenía tres puntos de acción, tres puntos de movimiento gratuitos y cuatro puntos de acción. Entonces lo que va a hacer es, primero, caminar sus tres puntos de movimiento. Uno, dos, tres. Y va a llamar, este, va a hacer un punto de acción para seguir moviéndose. Uno, esto automáticamente se voltea y es un perrito, entonces a él lo tiene que salvar. Y entonces comienza a moverse de regreso. ¿Por qué? Porque aquí está la ambulancia. A él le quedaban, ¿cuántos puntos de movimiento? Se ha movido uno, le quedan tres puntos. Pero lo que va a hacer es esperar mejor al siguiente turno. ¿Por qué? Para que quiero mostrarles cómo se puede mover la ambulancia. Entonces él se queda ahí y como le sobran tres puntos de acción, se va a quedar ahí con tres puntos de acción. Terminó su turno y lanzamos para expandir el fuego. Dos y uno. En dos y uno ya hay fuego y además hay un punto de calor. Entonces lo primero, hay una explosión. La explosión se va para todos los lados y va a afectar primero a todos los muros. Un muro, otro muro. El muro de acá se ha vuelto a caer, a otro muro, a otro segmento de muro y hacia acá. Pero además, como hay un foco de calor, cada vez que haya una expansión se dé dentro en un foco de calor, hay que volver a lanzar los dados para hacer un fogonazo. Y sale el cuatro y uno. El cuatro está por acá y el uno. Y entonces aquí se pone una llama y un foco de calor. Perdón, esta ficha de calor no debió sacarse de acá. Esto debió sacarse de estas seis de acá. Y además, esta propagación de calor al no haber fuego, esto simplemente es una propagación de fuego por aquí, no de humo nada más, porque no había fuego acá. Entonces, listo, ha habido una nueva propagación de calor y además un nuevo foco de calor. Y además, hay que reponer los puntos de interés. Todavía siguen habiendo tres puntos de interés, a pesar de que uno está boca arriba, siguen habiendo tres puntos de interés, así que no se repone. Termina el turno en color verde y le tocaría el color amarillo nuevamente. El color amarillo ya puede ingresar aquí y también puede ingresar al otro cuarto a apagar el fuego. Bueno, entonces va a tratar de ingresar acá para bajar un poco el fuego, porque acá hay este material peligroso. Ahí está prácticamente por derrumbarse todo el cuarto. Entonces lo que hace es ingresar. ¿Qué tenía? Él tiene, como le decía, tres puntos de acción y tres puntos de extinción gratuitos. Entonces, se mueve aquí un punto de acción. Con dos puntos de acción apaga este fuego. Con otros dos puntos de acción que le quedaban, ya no le quedan estos puntos de acción, pero sí le quedan estos puntos de acción. Perdón, con estos... A ver, nos hemos movido con un punto de acción. Un punto de acción de los que quedan acá. Con dos puntos de acción de extinción, ha apagado un fuego y le queda un punto de extinción. Gaste ese punto de extinción más otro punto que le queda acá, serían dos puntos de extinción. Y finalmente le estaría quedando un último punto de extinción que el Samin se lo va a guardar. Se lo va a guardar para el siguiente turno. Y ahí termina el turno amarillo. Y lo que hacemos es nuevamente propagar el fuego. Se lanzan los dados ocho y seis. Ocho y seis es acá. Y como no hay nada, se pone humo. Y se toman los puntos de interés. Los puntos de interés siguen habiendo tres, entonces no se recupera nada. Nuevamente le toca el color verde. El color verde ya está a punto de salvar a la persona. Y tiene además cuatro puntos de acción y tres puntos de movimiento. Entonces para esto lo que va a hacer el bombero verde es conducir a la ambulancia. La ambulancia no necesariamente yo tengo que estar en la casilla de la ambulancia para moverme a la ambulancia. Lo que puedo hacer es llamarla por radio. Y es lo que va a hacer el, pues estando en otra casilla, lo que va a hacer es conducir un vehículo. Para conducir un vehículo uno gasta dos puntos de acción. El vehículo se puede mover siempre en sentido horario o anterario. Y los dos puntos de acción lo mueven a la siguiente parada del equipo. En este caso el equipo es una ambulancia. Se podría mover hasta el aparcamiento de las ambulancias. Entonces primero él gasta dos puntos de acción que tiene todavía guardados. Ahorita tiene siete puntos, esto es gasta dos. Y lo que hace es llamar a la ambulancia acá. Gasta un punto de acción de movimiento. Y lo que hace es... Ah no, tiene que gastar, perdón, dos puntos de acción. O sea, gasta uno más uno de los tres puntos que están acá. ¿Se acuerdan que tiene...? Ahí le está quedando un punto de... Le quedan cinco, ¿no? Cuatro más uno, cinco. Y además tiene tres puntos de acción de movimiento gratuitos. Entonces lo que vamos a hacer es con... De esos tres gasta dos para moverse él junto con la persona. O junto con el animalito. Tiene que... Para moverse una casilla gasta dos puntos de acción. Se mueve aquí, gasta dos puntos y ha rescatado por fin. Hemos rescatado a una persona. Esto no vale, hemos rescatado recién a uno. Y él está aquí. Ya se gastó dos puntos de movimiento. Le queda un punto de movimiento aquí. Vuelve aquí. Uno. Dos. Acá está el segundo punto. Y vamos a tratar de hacerlo llegar hasta acá. Entonces venimos acá. Y le quedan todavía cuatro puntos de acción. Sería uno, dos, tres y cuatro. Y por lo menos ya está cerca como para rescatar a otro... A otro... Punto de interés. ¿Qué toca después? Terminó su turno. No le queda un punto de acción. Primero, propagar el fuego. Cuatro y tres. Cuatro y tres. Es aquí. Entonces como no hay fuego, aparece humo. Menos mal. Y después hay que reponer los puntos de interés. Ahora si solo quedan dos, hay que reponer un punto de interés más. Sale seis y tres. Tres, seis y tres es por aquí. Y aquí... Miren. Seis y tres. Si la ficha... Esto ya no estamos en el setup. Lo que estamos ahorita es ya en plena partida. Una ficha, un punto de interés, va a caer en un lugar donde hay fuego. Hay que seguir las flechitas que aparecen aquí. No sé si se llegan a ver las flechas. Cada casillero tiene unas flechas. Donde... Ya es un poquito. Donde indica... Hacia qué dirección tiene que moverse la ficha si es que cae habiendo fuego. Lo mismo pasa acá. En la casilla que nos ha tocado, hay fuego. Entonces no podemos venir acá. La flecha indica que te mueves hacia la izquierda. Aquí te quedas. Porque dice que te mueves las flechitas acá. Y como aquí no hay fuego, no hay nada. Aquí puedo dejar las flechas y el punto de interés. Después de reparto los puntos de interés, termina el turno al color verde y le toca el color amarillo. ¿Qué iba a hacer el color amarillo? Bueno, ahorita tiene la suerte de que tiene una persona ahí mismo. Y puede escapar con esa persona. La salida está detrás de él. Así que... Ah no, pero él también lo tiene cerquísimo porque abre la puerta y se la lleva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que él siga apagando el fuego. Así que... Él va a lanzar... Tiene cuatro puntos de acción. Así que con... Uno se mueve. Como esto está derrumbado. Uno se movió. Y le quedan todavía seis puntos de acción. Así que con tres puntos de acción de extinción, apaga el fuego. Le quedan dos... Digo, gasta dos, perdón. Le queda uno. Uno se mueve con un punto de aquí. Le quedan dos puntos acá y acá le queda un punto. Con un punto de extinción más un punto de acción, apaga otro fuego. Y le estaría quedando solo un punto de acción acá. Y lo dejamos ahí para que se quede con su punto de acción. Termina el turno del amarillo. Y ahora le toca... Poner más fuego, expandir el fuego. Ocho y tres. Ocho y tres. ¿Qué hay? Fuego. Si hay fuego, se expande. Entonces, como hay fuego. Ocho y tres. Se expande más el fuego. Entonces, ¿qué hay? Hay una explosión. Fuego para arriba. Fuego para abajo. Fuego para este lado. Y aquí, ¿qué pasa? Fuego, cae fuego. Entonces, se expande hacia el otro lado fuego. Y aparecería una llama de fuego. Pero, como está el bombero ahí, el bombero en ese momento queda aturdido. Cuando un bombero queda aturdido, inmediatamente tiene que llevarlo a las dos casillas donde está la ambulancia. Así que, el bombero se queda aquí. ¿Qué falta? Falta recuperar los puntos de interés. Pero, como hay tres puntos de interés, se termina ahí el turno del color amarillo. Y así, continuamente, se van repitiendo los turnos. Ya creo que he explicado casi toda la mecánica. Hay algunos puntos adicionales que quería comentarles. Por ejemplo, el caso de la ambulancia. Y aquí sí ya voy a mover un poco el espacio. La ambulancia. ¿Cómo funciona la ambulancia? Bueno, igual que cualquier equipo, lo puedo mover gastando dos puntos de acción. Pero, para mover la ambulancia, yo tengo que estar conduciéndola. A diferencia de la ambulancia que la podría llamar por radio. Perdón, el carro de bomberos. El carro de bomberos, me está expresando mal. El carro de bomberos solo lo puedo trasladar si estoy en el mismo casillero que él. Un bombero tiene que estar ahí. Entonces, por ejemplo, este carro de bomberos ha sido trasladado hasta acá. Y además hay unas líneas punteadas que rodean diferentes cuadrantes. Este carro de bomberos puesto aquí, en este aparcamiento, puede apagar el fuego de todo este cuadrante que aparece con líneas punteadas. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, para apagar el fuego, primero hay que gastar también puntos de acción. Aquí está, usar el cañón de agua te cuesta cuatro puntos de acción. Cuatro puntos de acción. O sea, por ejemplo, este bombero, el bombero con espuma ignifuga, no puede hacerlo nunca. A menos que sea guardado un punto. En un turno inicial no lo puede hacer, sino tiene que haberse guardado puntos de acción para tener cuatro puntos de acción. ¿Y cómo haría? Bueno, una vez que está en este punto, lo que hace es puede usar el cañón de agua. Gasta los cuatro puntos de acción para usar el cañón de agua. ¿Y cómo funciona el cañón de agua? Bueno, tiro los dados. Y si el resultado sale en uno de los cuadrantes, por ejemplo, no va a salir en ninguno de los cuadrantes que están acá. Seis y siete está acá. No está dentro del cuadrante. Lo que hago es darle vuelta a cualquiera de los dos lados hasta que alguno quede dentro del cuadrante. Por ejemplo, si le doy vuelta al seis, que está, no está el seis, está acá, ¿no? Sería uno y siete, ¿no? Uno y siete si es un cuadrante que está acá dentro, el uno y el siete. Entonces, el bombero ha usado el cañón de agua y apagaría el fuego que está en ese punto. Y además, en todos los que están adyacentes. O sea, aquí, aquí, al pastel número siete, bueno, hay un muro ahí y aquí. Entonces, el cañón de agua impacta en un cuadrante y además chorrea en las cuatro direcciones. Entonces, lo que sería, se apagaría el fuego aquí. Y listo. Así funciona el chorro de agua del camión de bomberos. Entonces, el camión de bomberos puede ayudar a apagar grandes cantidades de fuegos y es que, obviamente, los dados nos ayudan. En este caso, bueno, el chorro de agua cayó y solo apagó una llama, ¿no? Pero si hubiera caído por acá, hubiera apagado esta llama, estas y estas tres llamas, ¿no? Los focos de calor nunca se van, ya les dije, de la mesa, del tablero. Y, buenamente, ¿cómo se gana el juego? Ganas el juego si es que has rescatado siete o más de estos puntos de interés. ¿Y cómo pierdas la partida? Bueno, cuando se arrumba el edificio, es decir, cuando se pusieron los veinticuatro cubos negros en todo el edificio. O si es que perecen tres o más de las víctimas, ¿no? Las víctimas que perecen se van poniendo acá donde está la cruz, ¿no? Si mueren tres personas, termina la partida también en una pérdida, ¿no? Bueno, eso es todo a grandes rasgos del juego. El juego, a mí me ha gustado mucho, lo he probado con mi hija. Me gusta esta parte, la versión avanzada, porque hay mucha tensión. A diferencia de otros cooperativos, aquí, conforme va avanzando el fuego o va creciendo la dificultad, se va complicando más la cosa, ¿no? O sea, caminar sobre fuego te cuesta dos puntos de acción. El fuego te va limitando en varias cosas. Hay mucha tensión porque ya se va a caer el edificio. El hecho de que hayan algunos puntos de interés falsos o falsas alarmas también lo complica un poco. Le da un toque de gracia a este juego. Y en verdad lo recomiendo mucho. Creo que los cooperativos que he jugado, este es uno de los que más me ha gustado. Por la misma tensión, como les digo. Y es muy dinámico, ¿no? El turno se pasa al toque, es rapidísimo, ¿no? Me muevo, rescato, propago el fuego y recupero puntos de interés. El juego se pasa bien rápido, 45 minutos es bastante. Puede durar menos incluso. Pero es muy recomendable, a mí me gusta mucho. Ya saben, pruébenlo y suscríbanse al canal, por favor. Ya saben, si les gusta el video, un comentario. Prueben el juego y me comentan. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Gracias y chau. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chau. Chau.